qué tal amigos buenos días bienvenidos al canal hoy vamos a hablar de la avería de un bmw de la serie x3 del año 2004 de acuerdo con motor 110 kilovatios de 2 litros código de motor 204 de 4 bueno y el síntoma que tiene este vehículo la caja del cliente son unos tirones unas sacudidas cuando circula con el vehículo sobre todo cuando acelera o cuando va a subir alguna pendiente de acuerdo pues bueno que primeramente como ya sabéis hacemos una inspección preliminar del vehículo donde bueno pues no apreciamos ninguna anomalía no se ve ya sabéis no pues ningún tipo de cables cortados o cables rozados se sube el vehículo al elevador y vemos pues bueno porque todo el sistema de suspensión de brazos de soporte de silent blocks todo aparentemente está normal y bueno pues no nos queda otra que pasamos a hacer el diagnóstico con nuestra máquina de diagnóstico donde nos aparecen varios DTCs de acuerdo el primero es el código 5F3A que nos indica que es un fallo de funcionamiento de la caja de transferencia de acuerdo luego tenemos también el código 539E que nos indica que es un error de funcionamiento de la VTG y el código 54C4 que nos indica que es un fallo de calibración de la VTG de acuerdo bueno pues lo primero que tenemos que ver qué hacer es bueno ver qué es la VTG de acuerdo pues la VTG no es ni más ni menos que un sistema de tracción permanente a las cuatro ruedas o semi permanente que lo que hace es distribuir el par motor entre los ejes delanteros y trasero para para garantizar un buen agarre del vehículo de acuerdo este sería el eje trasero el eje principal de acuerdo y este sería el eje delantero como estáis viendo pues está compuesto de una cadena cinemática metálica dentada en este caso parecida de las transmisiones automática y un sistema de embrague multidiscos de acuerdo que es accionado por un motor eléctrico que viene detrás de este engranaje de acuerdo entonces bueno como ya podréis suponer hay un sistema de gestión electrónica que decide cuándo conecta y cuánto conecta el eje delantero junto con el trasero de acuerdo para garantizar el mayor agarre esto como ya podréis imaginar pues en suelos deslizantes en suelos donde haya nieve y hielo etcétera de acuerdo bueno pues visto esto lo que hacemos es inspeccionamos el vehículo y bueno teniendo este código 54 c4 que nos dice que es un fallo de la calibración de la vtg bueno pues lo primero que hicimos fue hacer una nueva calibración de este sistema esto se entra en el modo de diagnóstico y funciones especiales y de la vtg y bueno pues ahí hay un apartado donde se hace esta calibración de acuerdo y bueno pues el resultado fue a peor el resultado resulta de que el vehículo continúa con los tirones pero además nos enciende el testigo del abs y el testigo del 4x4 de acuerdo bueno pues entonces lo que hacemos es investigar un poco consultamos datos técnicos investigamos un poquito y vemos que el fallo puede provenir bueno pues del sistema del embrague vale o de la cadena vale porque porque puede ser del embrague o de la cadena bien pues porque o el embrague está ya desgastado o mal ajustado y entonces no es capaz de transmitir el par de giro al eje delantero o bien la cadena está ya muy dada de sí muy gastada y puede saltar sobre los dientes de acuerdo puede deslizarse sobre los dientes vale y entonces causa también el efecto del tironeo de acuerdo bueno pues también puede ser causa de que el motor de accionamiento pues esté en mal estado de acuerdo motor accionamiento pues no cumple su función no activa esta palanca sobre la que tiene que actuar vale y no acopla correctamente el embrague bien pues lo más accesible en este caso es el motorcito vale este es el motorcito en cuestión es muy parecido a un motor de limpio para brisas de acuerdo de hecho es prácticamente idéntico y aquí lleva un motor con un eje sin fin y aquí hay una caja de engranajes que son de plástico bueno este es el conector eléctrico y esto es un sensor de posición aunque también hay quien dice que es una resistencia de ajuste de acuerdo la verdad que yo no lo tengo claro pero bueno tanto una cosa como la otra ambos tienen ajustes también que se pueden realizar con la máquina de acuerdo bien pues entonces lo que hacemos es desmontamos el motor y lo abrimos que sabe muy fácilmente por la parte de atrás lleva una chapa y vemos los engranajes del interior que son estos dos piñoncitos de acuerdo vemos estos dos piñoncitos y por lo general este piñón marrón o negro pues lo que ocurre es que los dientes se desgastan el uso siempre actúa sobre la misma zona el tornillo sin fin y bueno pues se acaban desgastando de acuerdo pues estos estos piñoncitos se venden sueltos se pueden comprar sueltos vale si los compras originales son muy caros al igual que el motor motor es bastante caro y los piñoncitos también son muy caros y los compramos originales yo os voy a dejar un enlace donde podréis conseguirlo mucho más barato pero bueno que cada uno decida si quiere comprar el original no quiere comprar una copia de acuerdo ahí ya cada uno que quiere que haga lo que quiera bueno pues como decía en nuestro caso desmontamos el motor y los ejes y los piñones y bueno vimos que había un pequeño daño en unos cuantos dientes entonces bueno decidimos sustituirlos porque evidentemente eso tarde o temprano terminaría por romperse aunque no nos daba fe de que realmente la avería estuviese aquí puesto que el desgaste no era tan grande no era un daño pequeño después reemplazamos los piñones volvimos a montar el motor y volvimos a montarlo en la caja transferencia y bueno pues como pudimos comprobar de que la avería continuaba de acuerdo hicimos después de haber montado los piñoncitos pues se vuelve a hacer el ajuste de la vtg de acuerdo para que se adapte la nueva situación con las nuevas piezas pero bueno cada vez que sustituyamos alguna de las piezas de la vtg pues tenemos que hacer esta adaptación de acuerdo para que aprendan dónde está el punto de contacto del embrague etcétera de acuerdo bueno pues en este caso continuaba seguimos consultando con el manual de taller y bueno pues lo que aquí os muestro una foto también de cuando este piñón está bastante dañado de acuerdo aquí podéis ver el desgaste del piñón bueno pues lo que ocurre es que con el código que tenemos nosotros de 539e y el 5f3a pues lo que nos dice el manual de taller es daño interno de la caja de transferencia y nos indica que lo sustituyamos vale aquí vemos los códigos deberían más típicos o yo diría que casi todos que están relacionados con la caja de transferencia de acuerdo y como podemos ver 537a caja de transferencia avería interna de acuerdo donde aquí el fabricante lo que nos indica es sustituir la caja directamente vale pero existe la posibilidad de conseguir las piezas de reparación interna vale hay que buscar un poco pero se pueden conseguir y se puede conseguir una cadena nueva de acuerdo que es la avería del avería de este que causa este fallo de acuerdo es que la cadena se estira demasiado ahí se desgasta y salta de acuerdo y esto es lo que provoca es lo que provoca este tironeo tan molesto en el coche de acuerdo entonces bueno amigos os lo dejo aquí para que lo podáis ver y bueno pues la resolución de esta avería pues ha sido sustituir la caja de transferencia vale el cliente le ofrecimos la oportunidad de repararla y él decidió buscar una degusada en un desguace vale el cliente la buscó nos la envió y nosotros la sustituimos de acuerdo una vez que se sustituye hay que volver a hacer la adaptación siempre que se haga alguna operación de mantenimiento en esta caja de transferencia incluso el cambio de aceite hay que hacerle una adaptación de acuerdo y bueno pues el problema se solucionó satisfactoriamente de acuerdo pues nada amigos si os ha gustado el vídeo darle like suscribiros al canal no olvidéis que en la descripción os voy a dejar enlaces para conseguir los piñoncitos de plástico que suele ser la avería más común en este tipo de caja de transferencia aunque también os adelanto de que si el piñoncito se rompe se desgasta es por algún motivo mecánico dentro de la caja es decir la caja de transferencia pues ya no anda muy bien es decir una vez que hemos llegado a este punto algún problema debe de haber en la caja de transferencia de acuerdo así que después de sustituir el piñoncito posiblemente haya que reparar la caja vale eso no lo olvide pues como decía os dejaré enlaces en la descripción donde podéis conseguir las piezas si os ha gustado darle like y suscribiros al canal de acuerdo no cuesta nada es gratis y siempre veremos alguna cosita nueva ok pues nada amigos nos vemos en el próximo vídeo chao chao yo